Estar cerca de 9 mil, 8 mil 700, 8 mil 800 y ahorita llevamos alrededor de 6 mil 300, 6 mil 500 son el avance que llevamos. Y en el tema de restauración, ahorita debemos de llevar alrededor de 200, 300 hectáreas, pero la meta van a ser 4 mil 100, 4 mil 100 las que vamos a restaurar. No vamos a alcanzar a restaurar las 8 mil porque los recursos no nos van a alcanzar. Estamos buscando para que continuemos después de la temporada de lluvias haciendo trabajos de limpia y preparando suelo para las reforestaciones en la siguiente temporada de lluvias. En esta ocasión vamos a plantar alrededor de 900 hectáreas, pero recuperar 4 mil 100. Entonces en ese sentido estamos, los recursos son los que nos establecen las metas. Comentarle que la cantidad de árboles de 10 centímetros de diámetro en adelante son alrededor de 300 mil. Es una cantidad bastante en 56 mil hectáreas. ¿De qué áreas del estado? La principal área es la zona de Otinapa, es el área de transición donde el suelo es más delgado, donde llueve menos que la parte más alta, entonces ahí es donde el bosque estaba más débil y de hecho sigue siendo la zona donde es más problemática. De ahí le sigue el municipio de Súchil, que también es la segunda parte en afectación, no de ninguna manera tan grande. Y luego ya el municipio de San Dimas, de Santiago Papasquiaro, de Pueblo Nuevo, pero con pequeños manchones. En lo fuerte está aquí en Durango y enseguida de Súchil. ¡Gracias!